Oh, qué bonito se ve este pedazo. Qué bonito. Thank you. Voy a proceder acá para mostrarles este pedazo. Miren qué bonito se ve allá abajo, ¿eh? Allá abajo, al frente. Este lugar me gusta. Hay mucha zona verde. No me cae el sol todo el tiempo. Está muy bonito. Muy bonito. Se los recomiendo. Miren allá. Por acá dicen que hay un poquito de serpientes. Ya mi amiga Yuli ya empezó a ver serpientes, lagartijas y de todo un poco por acá. Pero es parte del show. Es parte del show. Pero qué bonito. Me gusta cómo se ve así abajo. Cómo está arriba. No, todo, todo. No está tan caliente. No está tan caliente como esperaba. Está tranquilo. Está, no sé ni cuántos grados estamos. Pero está bien. Cuídense. Cuídense.